Para que más colombianos de las zonas rurales y apartadas puedan interactuar con el mundo, el Ministerio TIC lidera el proyecto Kioscos Vive Digital, a través del cual se prestan los servicios de telefonía e internet en banda ancha en los centros poblados de más de 100 habitantes, reconocidos por el DANE, donde no existe otra alternativa de acceso público a internet. En esta nueva fase, los Kioscos Vive Digital son instalados en escuelas, aprovechando su infraestructura y dotación de computadores del programa Computadores para Educar, brindando así una moderna oferta de servicios TIC a los estudiantes y a la comunidad en general, quienes podrán acceder a internet a través de redes inalámbricas. Con la instalación y operación de los Kioscos Vive Digital, el Gobierno Nacional a través del Ministerio TIC, con el apoyo de las entidades territoriales y las sedes educativas, beneficia a miles de colombianos, llevando más oportunidades para alfabetizarse digitalmente, educarse en contenidos virtuales y realizar trámites y servicios con el Estado. Con esta estrategia, estamos contribuyendo a aumentar el empleo y reducir la pobreza de los colombianos que habitan en las zonas rurales y apartadas de Colombia. Así, construimos un país moderno. Porque el desarrollo de nuestras regiones es el desarrollo de nuestro país. Vive Digital. Promueve la tecnología en la vida de cada colombiano.